hola y bienvenido amigos a un nuevo vídeo bueno aquí nos encontramos con rosy que hoy les va a dar a conocer cómo se hacen las pupusas hay pupusas de de cerdo en esta ocasión creo que va a ser de loroco revuelto con cuajada y bueno aquí estamos amigos bueno saludando hay unos amigos que son de méxico otros que no sé de dónde son y está la cabra que va a botar la cocina y que animalitas bien arrecha bueno que está amarrada y una moto de monton traviesa animalita y bueno que está esperando que caliente volado ya está aprendido está aprendido y bueno amigos aquí está rosy hoy les doy la espalda aquí está ven aquí está ven bueno amigos de allí con bueno le echó allí loroco cuajada y tomate va y pipián y pipián ve miren amigos pero casi una leche de vea una leche de vea solo el color del del tomate del tomatito no pero ahí está el del pipi ajá me quedan la voz sí cabra ahí está y bueno amigos aquí con un nuevo video aquí para todos nuestros amigos para que esperándoles gusten esperándoles gusten y hoy con diferente color vea porque hoy ya no van a quedar chelita es lo que es roja rosada cabra y bueno aquí está pero esperándoles gusten aquí estamos como siempre amigos aquí saludándolos nuevos bueno allí este diferenciando ahí los videos para que a veces hacemos videos de cocina de pesca a veces nos vamos a aventurar algo otros lugares también y a veces allí de rosy bañando también allí para no aburrirlos va porque a veces uno se aburre con ver siempre lo mismo lo mismo lo mismo pero esperamos no aburrirlos para allí a nuestra linda gente allí y que no piensen que yo salgo desnuda por ahí oí unos rumores que decían que yo salía desnuda y yo que me acuerdo desnuda nunca he salido en brasil no es desnuda cabra allí como eval como eval cabra desnuda me han dicho a mí yo les digo desnuda no he salido nunca les digo yo que haga ahí unos que otros bebeitos bañando con brasil y es muy normal bueno aquí es bueno la gente de aquí de cantón bueno de cantón de caserillo la gente es bien que si uno va a bañar tiene que bañar completamente con chor ajá con chorica ajá y bueno como la gente es un poco más tapada más tapada más rescatada y ya en la ciudad las mujeres bañan tipo con brasil y traje de baño y ya que yo saliera en bici yo guardo la tierra la aterrara la gente pero igual este a veces así pasa va que que le gusta ajá decir algunos comentarios que ni al cazo va que va ni al cazo este y y y hay otras que se van a bañar a las playas y andan en traje de baño andan prácticamente solo en en traje de baño en el interior digamos ajá y nadie les dice nada nadie les dice nada sí será porque bueno José es mi esposo digámoslo así ajá y como ando con él quedas por eso donde decir verdad pero que bueno solamente ponteando con él es que no me va ni me viene lo que digo que bueno y bueno amigos así van quedando las pupusas y bueno mira amigo así van quedando las pupusitas ya de de loroco y cuajada y tomatito revuelto amigo y bueno esto que ven allí es mmm un yarrito que he comprado allí amigos que con mucho esfuerzo va con mucho esfuerzo y lo he comprado y he comprado unos unos bloques también va que bueno los hemos puesto allí con Rosy de una pensada va que bueno en otra en otro en otra ocasión le llevamos un video allí de que queríamos re renovarla o lo que era la cocina lo que era la cocina y pues pero hoy mejor más renovado ajá y bueno este no no o sea no es que tengamos el dinero que para decirlo ajá ya está pongamos de no poco a poco vamos a ir y ajá yendo haciendo el trabajito verdad porque bueno ahorita lo único que se va a construir con ese que está ahí ajá es principal la pila primero bueno una pilita que queremos hacer aquí amigos por aquí una pilita y un medio baño y como le dicen cocina o como le dicen hola hornilla hornilla eva quítate quítate vas a botar la cocina quítate 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 cabra se para en dos patas ahí ajá una hornilla eva sí y bueno yo con Rosy la vamos a hacer a ver como los queda amigos y lo estaremos mostrando estamos llevando unos videitos para esperando y ajá y ajá y cabal este bueno primero dios este los de la sabiduría va porque a veces uno uno que es primer hijo bueno que bueno no nunca hemos hecho eso pero a ver como lo sale ajá a ver como lo sale ajá a ver a ver como lo sale y pues primero dios y los de un poco de sabiduría va porque ajá no salga bien ajá no salga bien allí lo que es la construcción de la pila y el baño y la hornilla también ajá porque bueno no quisimos no quisimos remodelar lo que ya estaba eh porque creo que le vamos a dar para echar leña va porque quería cambio de todito si cabal le quitaba algo quería todo si todo quería ajá y bueno así en que sea poco a poco y con un poco de más esfuerzo vamos a a dejarla bien bueno ahí le estaremos llevando ajá un cabal miren amigos les voy a mostrar aquí un poco bueno ya compré lo que es el el yerrito ahí el hierro y bueno compramos lo que son los bloques también compramos bueno no los no los hemos jalado de ahí abajo que bueno cuesta bastante como quedamos un poco retirados de lo que es de la de la caiba quedamos un poco retirados de la caiba pero pero poco a poco vamos a ir jalando lo que es el bueno solo nos falta el jalar unos bloques y la arena y la arena ya solo eso ya lo que es el cemento ya bueno ya compré unas bolsas de cemento también ya las jaleis pues ahí vamos a ir poco a poco bien porque es útil una pilita o un lavadero para lavar lo que es traste ropa ajá porque solo la manita aquí van lavar lo que es la ropa miren y miren amigos para no hacer larga la plática ahí así van quedando las ricas pupusas aquí de roci va bueno lo que es el oroco va que le da echa un sabor bien bien rico bien rico ajá bien bueno y miren es único si es único miren amigos así van quedando las ricas pupusas de cuajada y bueno lleva de todo un poco amigos cuajada cuajada pipián loroco tomate y tomate va ahí está eh por eso ahí van a quedar diferentes ajá ahí van a quedar porque porque no queremos llevarle de un solo pez jajaja por eso hay que diferenciarlo que vale miren ve y es fácil va no es es muy costoso va bueno en esta ocasión lo que fue de esto lo mordí en el molino ¿En el molino molió la cuajadita? Sí, la cuajadita con el tomate. ¿Con el tomate y la loroca no? No. Es así enterita. Solo fue la cuajada y el tomate. Y ahí ahí con los rayes, el tipián. Ralladito. Sí, ahí vamos a ir saliendo. Trabajar adelante, poco a poco. Poco a poco. Imagínate la cucuja de esta cadena. Como que pusiéramos un pequeño local de vender cucuja. Está ráfico. Sí, no está fácil. No está fácil porque los clientes también no van a querer venir hasta aquí arriba. Qué bueno. No, no es largo. Sí. Sí. Bueno. Yo también no quiero hacer maltergio. Ya va. Porque hay varias pentas de pupusas acá. Sí, hay varias pentas. Y miren, amigos. Miren, así van quedando, amigos, las ricas pupusas. Qué bienes jugadas. Qué bienes jugadas. Qué bienes jugadas. Ahí también, amigos. Las ricas pupusas. Bueno, ahí estaba comentando un amigo que allá aquí al lado de Honduras le dicen, o no me acuerdo si fue en Honduras o en México que le llaman gordita. Ajá. Ajá. ¿Para qué ha sido? En México. En México, va. En México. Le llaman gorditas. Gorditas. Ajá. Van rellenas. Ajá, van rellenas de, por dentro de, de varios ingredientes. Sí, hombre. Y hay pupusas hasta más. Ajá. Más preparadas. Más preparadas, va. Pero de todo. Ajá. Bueno, las de quesillo son bastante buenas también, va. Las pupusas de quesillo. Son buenas. Ajá. Son bien buenas. Delicia de pupusas. Ajá. Y miren, amigos, están las ricas pupusas. Están muy delicidas, ¿no? Sí, son buenas. Sí, son buenas. Sí, son buenas. Primero, Dios, aquí va a ser lo que es la cocina, va. Sí, primero, dice. Ajá. Y nos salgan nuestros planes. Sí, porque a veces uno solo planea y... Nos propone y yo propone. Porque a veces solo uno... Solo hace los planes y a veces tal vez puede caer enfermo. No sabe. O grave o se muere, si uno no sabe. Y solo quedan los proyectos, tal vez. Tal vez. Solo dicho. ¿Solo las pláticas? Solo las pláticas. Ajá, estaba. Y... Bueno, pedirle a Dios, va, que... Lo de la vida, va. Lo de la vida, va. La licencia de la vida. La licencia de la vida. ¿Qué es lo que se llama? Ajá. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Salieron varias, va. Sí. 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 Es que se llama la mía. Ajá. Gordita. Hoy sí quedaron bien gorditas, amigos. Y no es masa. Ajá. Es que no es que vean solo la masa. Ajá. Mira, aquí están, amigos. Las ricas pupusas. Ado. Para ver cómo es que están. Miren, amigos, ahí está. ¿Ve? Ahí están, ¿ves? Pues, puya, madre. No hombre, hoy sí. No, si es que cada vez se apriende más. ¿Mire? Sí. Ahí están bien. Ahí sí están bien rellenos. Ahí está. No, no, no. A ver si es que de verdad ya me puedo cagar. No, a ver. Qué bueno. ¿Tan ricas? Están pero bien buenos. Así, van bien buenos porque llevan de varios. Bueno, llevan... El sabor que le da es diferente. Lo que le da la loroca, el tomatito, la cuajada. Y el pipián. No hombre. Qué buenas quedan. Bueno, amigos, estas son pupusas locas. Estas son pupusas locas. Ajá, solo le faltó frijol. Porque hay... Bueno, en unas partes le dicen pupusas locas. Que le echan de lo que le echan... Pero eso sí que quedan, pero... Buenas, va. ¿Qué nomás le echan? ¿Qué nomás le echan? Yo creo que le echan... Y hay de chicharrón también, va. Sí, hay de chicharrón. Y creo que le echan de todo, va. Que de todo le echan. Ajá, chicharrón, loroco... O cuajada, o quesillo, va. O cuajada, o quesillo, va. Ajá. El quesillo siempre le revuelve en cuajada, creo yo. Siempre le revuelve, va. Sí. Para que aburre. Sí. Ya le dicen... Pupusas locas, va. Sí. Ya son locas. Ya no son alentadas. A la gente, bueno, así en lo que es pupusería, va. Allí lo que les pidan, preparan, va. Allí lo que les pidan, va. Ajá, lo que les pidan. Ahí no es que van a decir, ¿qué? Ajá. Ahí solo dicen para hacer. Ajá, acá, va. Sí. O ya las revueltas solo es... ¿Chicharrón? ¿De chicharrón, va? Solo chicharrón, va. ¿Revueltas? Ajá. Tal vez... A veces dicen revueltas, deme revueltas allí, queso o quesillo con frijol. O queso con queso y quesillo. Ajá. No, queso y frijol. Queso y frijol. Queso y frijol, va. O quesillo y frijol. Ajá. Ajá. Ya así... He escuchado allí, deme revueltas, de... Ajá, cuando vas a comer unos pupus. A veces que vienen revueltas y luego explican de qué es de chicharrón. ¿De chicharrón, va? Ajá. De chicharrón de cuche. De marraniche. De puerco, le digo... De puerquito. No, ves así, son buenos también, va. Sí, hombre. Son buenos. Son bien buenos. Yo puedo preparar esa carne, ¿cómo la haces? ¿La puedes preparar, va? Ajá. Para ver si es cierto, ¿eh? Que va. La vamos a probar a Rosy, a ver si es qué. Vale, es que lo levanto. Jajaj. Y continuamos. Continuamos. Y seguimos. Que va. Miren, aquí están. Están bien frillitas ya. Las pupusas. Y ahí les falta lo mejor. Bueno, les falta el curtido, la salsa. La salsa, el curtero. Y una pilsen. Y una golden. No, por remedio creo que es bueno tomarse una. Pero lo que es lo que lo puede corromper a uno. Porque a veces uno así comienza. Una, una. Y después agarra la chupa que... Y agarra vicio. Y después agarra vicio. Que el cuerpo es bastante complicado también. Ajá, el cuadro arreglado es bastante bueno. Para fortalecer lo que es la sangre. Sí, pero... Por remedio no. Ajá, por remedio, cabrón. No por... Para ponerse eléctrico. No consideres... Bueno, el señor. Que dice que... Dejó lo... El mejor vino. Para después va. Sí. Y... Creo que echas un traguito es para... Una parte es para... Porque según los... Los sacerdotes también se echan su poquito. Sí, de... Pero es para... Para... Creo que es para... Para elevar la feba. Sí. Porque es bueno. Porque ya el señor lo dejó. Pero es ya el vino. Ajá, el vino. Ajá, cabrón. El vino que... Por lo ellos saben... Cabrón. De cuál es. Sí, ya es vino... Este... Ya es especial. El mejor vino se reserva para... Para último lugar. ¿Van? Sí. Ajá. Ahí están, bella. Rápido. Me está tronando y lloviendo, amigos, allí. Bueno, es que las muchachas de así de... De lo que es de... De campo son bastante trabajadoras porque... Bueno, una parte es que les enseñan. Otra parte es que estudian poco, ¿verdad? Estudian poco porque... Bueno, aquí en todos nuestros cantones, caserillos, aquí... El... Bueno, el grado tal vez más alto es noveno, ¿verdad? Y las escuelas un poco más... Más bajas llegan hasta sexto grado, sexto grado. Y, pues, está allí, topan. No buscan a irse allí porque, bueno, aquí es... Casi no se hagan trabajo. No se hagan trabajo porque hay muchos que quedaron... Tal vez estancados, que dijeron que iban a hacer... Tal vez buenas cosas o que iban a ser ingenieros, doctores, profesores... Y nada, nada. Ajá. Hay quienes quedan, si han quedado estancados allí. Aspiran a eso. Ajá. Y, bueno, las muchachas, por eso las muchachas de campo son trabajadoras... Porque estudian poco. Y se dedican casi que al trabajo, al trabajo. Ajá. Y, en cambio, las muchachas de ciudad creo que se dedican más al estudio y todo eso, ¿verdad? Pero... Y al final creo que el resultado... Sí, algo jodido. El resultado creo que es un poco vano porque... No hay oportunidades. Aquí en el país no hay oportunidades. Claro. Si hace... Muchachiller y todo eso y se va para Estados Unidos, ahí sí la va a hacer. Creo que sí, va. Pero... Ya de estar aquí. Bueno, ya de estar aquí, de agarrar un trabajo fijo que de ser... Tal vez doctor o profesor... No es fácil. No es fácil, va. Así está. No es fácil. Algunos sí les ha ido bien en la vida y pues han agarrado buenos... Buenos puestos. Sí, algunos. Tal vez doctores, tal vez profesores, abogados y todo eso. Tal vez les ha ido un poco más bien, pero... Pero les ha costado. Les ha costado. Y bueno, amigos, aquí... Ahí los metimos en varias pláticas, amigos, ahí. Esperamos para no aburrirlo, ¿verdad? Para no aburrirlo ahí, este... Y... A veces pláticas que... Sana. Sana, va. Y pues... Reflexionando aquí lo que pasa, va. Del campo y la ciudad. Del campo y la ciudad. Y bueno, ya lo he hecho allí lo que es la salsita. Y bueno, ya lo he hecho allí lo que es la salsita. Esto está rico. Miren, amigos. Ay, ya me voy a desborotar la hambre. Sin hambre. Miren, amigos. Ahí va Rosy a disfrutar. Unas ricas pupusas, amigos, miren. Sí. Deliciosas. Quedan buenas, miren. Sí. Sí, hombre. Están sabrosas, miren. Bueno, dice Rosy que ya le va a desborotar el hambre. A nuestros amigos, bueno. Y como siempre, de verdad, invitarlos a que se suscriban al canal Aventuras S. V. El Salvador. Suscríbanse al canal y compartan nuestros videos. Vemos en un próximo video que Dios los bendiga. Saluditos para todos y hasta un nuevo video, amigos. Gracias, saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos, va. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta un nuevo video.